El Seguro Social lanzó el plan de emergencia para vacaciones. Desde ya, las autoridades hacen un llamado especial a los automovilistas a tener las precauciones necesarias para evitar tragedias. Más de 5.000 empleados del Seguro Social estarán a disposición de los derechohabientes durante el plan de emergencias en vacaciones, que comprende del 21 de diciembre al 2 de enero. En 20 centros de atención se brindarán servicio a las 24 horas, mientras que en el resto de unidades médicas, el horario será fraccionado. Es decir, que son horarios de las 7 de la mañana a 5 de la tarde y a 7 de la noche. Esto incluye médicos de las diferentes especialidades, desde médicos generales, médicos familiares, médicos internistas, cirujanos y necocetras. Se denomina la pólvora es peligrosa al plan de emergencia, donde se hace un especial llamado a quienes manipulen productos pirotécnicos para evitar más personas quemadas durante estas fiestas. Pero también solicitan a los automovilistas y sobre todo a los motociclistas respetar las leyes de tránsito, para que no se continúe incrementando el número de personas atendidas en el Seguro por accidentes viales. De enero a noviembre, el Seguro Social registra 6.127 atenciones por accidentes de automotor, que comparado con el 2015, registra un incremento de 110 casos más, ya que al mismo periodo se reportaron 6.017. Diariamente, en el hospital de trauma que tenemos especializado, el hospital genera una cantidad importante de accidentes. Estamos recibiendo más de 300 accidentes solo de motocicleta en el mes. Y las principales causas que tenemos allí de lesiones son en los miembros inferiores, en los miembros superiores. Al Seguro Social le cuesta al menos 1.500 dólares la atención diaria de una persona lesionada. Esto sin contar los días de incapacidad que se le da a quien sufre un accidente de tránsito. La dirección de tránsito hablaba del incremento del parque en motocicletas y del aumento en accidentes por la imprudencia de los conductores. Es en este sentido que las autoridades del Seguro Social también llaman a la prudencia de quienes manejan motocicletas. Lastimosamente, muchos motociclistas están abusando también del consumo de alcohol. Entonces, son pacientes que van en motocicleta y son atropellados por un vehículo automotor en marcha o lastimosamente ellos solos caen al suelo y sufren grandes fracturas. ¿Entre qué edades estamos hablando? 20, 30 años. Principalmente jóvenes repartidores de las principales comidas rápidas de nuestro país. En esta época, los accidentes no son los únicos que causan alarma en las autoridades del Seguro Social, sino también las enfermedades producidas por el zancudo. Sostienen que las cifras han disminuido sustancialmente, pero que se debe continuar con las medidas para evitar un aumento de estas. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.